Y sin duda que el cantante, el astro de la música Michael Jackson tenía una conexión muy especial con Miami porque donde me encuentro ahora en este cementerio localizado en Coconut Grove gran parte de uno de los videos más famosos de la historia y quizás el que puso a Michael Jackson por encima del mundo fue filmado aquí, el famoso Thriller Durante el día entero, turistas llegaban al cementerio Coconut Grove para retratarse en el sitio La familia Bustos llegó desde Colombia Mira como se me pusieron los perros por saber que Michael Jackson ya no está con nosotros y que fue filmado este video aquí, que vendió 10 millones de copias el video que más ha vendido copias en el historia de la música Ahora muchos señalan que no es tiempo de llorar sino es un momento para recordar la música de Michael Jackson que durante décadas unió a todas las razas en un mismo lugar La pista de baile René Pedrosa para Noticias, GEN TV Michael Jackson trabajó y ensayó hasta poco antes de su muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!